el signo de Capricornio. El mes de Tevet es considerado uno de los tres meses más difíciles del año. Si recordamos la historia de Yojevet, la madre de Moisés, de Moshe, la historia nos dice que ella lo escondió por tres meses para protegerlo. La pregunta es, ¿cuáles son esos tres meses y protegerlo de qué? El Zohar nos dice que el mes de Tamuz o cáncer, el mes de Av, Leo, y el mes de Tevet, Capricornio, son los meses más negativos, más difíciles del año. El mes de Tevet está controlado por el planeta Saturno y las letras Ein y Bet. Vamos a nuestra meditación utilizar esta herramienta que va a dar protección durante todo este mes. De nuevo, vamos a colocarnos, como siempre, con los pies en el piso, las manos a los lados, los brazos sueltos, relajados. Levantamos los ojos un poco por encima de la línea de visión y cerramos lentamente. Ahora, visualizamos con los ojos de nuestra mente el número tres, tres veces. El número dos, tres veces. Y el número uno, tres veces también. Respiramos profundo tres veces. Con cada inhalación, a través de la nariz, respiramos la fuerza de vida. Podemos visualizar como entra un rayo de luz a través de nuestra nariz y nos baña y nos impregna con esa fuerza de vida. Ahora, cada exhalación por la boca, visualizamos que expulsamos todas las angustias, los miedos y las negatividades. Tres veces. Y ahora, sentimos el cuerpo relajándose. Los músculos de la cara, de la cabeza, se sueltan. Dejamos caer pesadamente a los lados, el cuello, los hombros, los brazos. Relajamos, relajamos el torso, las caderas, los muslos y vamos bajando por las piernas hasta llegar a los pies y a la punta de los dedos. Muy sueltos, muy relajados. Nos sentimos cómodos y muy tranquilos. Y ahora, sientes como si tu mente no estuviera. Y vas caminando por un sendero, siguiendo tan solo el sonido de mi voz. Vamos a ir por un pequeño viaje dentro de la mente, en tu ser interno. Sientes que vas caminando, siguiendo mi voz, por un lugar que has conocido antes. Un lugar en el cual has vivenciado alegría, mucha alegría. Un lugar que es tuyo. Y ahí, disfruta de nuevo ese lugar en ese momento. Imagínate a ti mismo sentado en una nube. No hay cuerpo, tan solo luz. Solo tú y tu conciencia flotando por encima de la tierra. No hay nada, no existe nada más, más que tú y tu conciencia flotando arriba, muy por encima de la tierra de lo conocido. Y ahora, visualizas a la letra VET. La letra VET es el ADN espiritual de Saturno. Atráela hacia ti. Tómala. Si no puedes hacerlo, piensa únicamente en ella. Piensa en la letra VET y conéctate a su energía. A través de ella, recibe al Padre Tiempo, viejo Padre Tiempo, compartiendo con tu vasija. Y flota. Y siente su protección viniendo hacia tu cuerpo, mientras que te rodeas completamente de su luz. La letra VET es el inicio de todos los tiempos. El inicio de todos los comienzos. El inicio de los inicios. La letra VET es quien puede darte el conocimiento de que todo aquello que entra, sale. Y que cada paso que tomas hacia la luz, o no, es medido. Siente. Visualiza que estás envuelto por esta letra y deja que su energía se genere a través de tu cuerpo. Úsala en este mes. Úsala cuando vayas a una reunión, en tus negocios, úsala en cualquier evento. Úsala en cualquier situación o cualquier lugar. Envuélvete en ella y siente que la energía de esta letra te ha creado un campo de protección. Una forma de protegerte de ti mismo. Un campo de protección para protegerte de realizar acciones negativas y de envolverte en negatividad. Un campo de protección para que en este mes no te afecte y no te conectes con la negatividad. Te VET es un mes difícil. Es un mes pesado. Y sin embargo, lo hermoso en este mes es la presencia de las letras AIN, BET. Toda la fuerza de los 72 nombres. Toda la fuerza del Creador. Sí, esa es la energía que vas a encontrar y que está dispuesta para ti en este mes. Tómala letra AIN. Visualízala. Si no puedes, piensa en ella y visualiza una gran bola de luz. Luz blanca, brillante. Tómala desde el piso. Directamente hacia arriba a través de tus piernas hasta el torso hacia la cabeza a la parte posterior del cuerpo y déjala subir en forma de espiral completamente hasta la cima de tu cabeza. Siente la poderosa energía que te da el usar esta herramienta. Recuerda que donde existe la mayor negatividad existe también la mayor luz. Recuerda que hay una polaridad en todo. Si te das o no te das cuenta, esa polaridad está ahí. Existe siempre. Así que siente la vibración desde tus pies hasta tus manos. De esta fuerza de luz que se genera a través de ti, conéctate a ella durante este mes. Vívelo. Deja que fluya de nuevo hacia ti. Que sea ella la que dirija todas las cosas positivas que salgan de tu boca y que te proteja para que la negatividad de otros a tu alrededor no pueda penetrarte, no pueda afectarte. en la profundidad de lo negativo donde está la mayor oscuridad, así como justo antes del amanecer en el punto más oscuro de la noche, la luz irrumpe con su mayor fuerza. Es por esto que en el mes de Tevet se nos dio la letra Ein y la letra Bet, conductoras de toda la fuerza de los 72 nombres de Dios, toda la fuerza de la luz del Creador está presente en estas dos letras Ein Bet y esa es la fuerza el ADN espiritual que encontramos en este signo y en este mes y se nos dio la letra Bet que es la fuerza de la bendición y creadora de la existencia de nuestro mundo y tú eres parte de esta energía y te sientes uno con esta energía con esta luz con esta fuerza de bendición eres uno y así tienes el don de entender las maravillosas herramientas que te fueron dadas para crear un lugar seguro y evitar el peligro en este mes vas a pasar por pruebas más de lo normal en este marco en este mes pero recordarás que siempre existe la polaridad en todo si hay mucha oscuridad es porque hay mucha luz y recordarás que la luz está presente en una forma esplendorosa esperando la apertura que tú hagas hacia ella a esa apertura hecha por ti porque ella esa luz esplendorosa quiere darte todos sus bendiciones quiere darte todos sus beneficios y quiere ayudarte a que salgas victorioso de cada prueba radiante de luz aprovecha esta oportunidad para sentir tu mente flotando hacia la distancia te visualizas flotando y puedes ver hacia abajo hacia la tierra y hacia todo lo que está en ella y sentirte agradecido y satisfecho de lo que se te ha dado de quien eres y hacia donde vas tus carencias necesidades y vacíos se van se han ido y lo que te queda es el corazón de la energía la cabeza del conocimiento y la conciencia porque recordarás que al final del camino todo lo que queda es la conciencia y ahora puedes flotar de regreso al punto de partida ese lugar muy especial que es tuyo donde sientes la mayor alegría al ser quien eres vuelve allí recuerda la energía que tomaste en esta meditación y aplícala durante todo el mes pídela y ahora cuenta en regresivo del 10 al 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 19 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 22 23 23 24 26 Gracias por ver el video